caña para la pesca del curricán desde enmarcación de la casa dip es una marca portuguesa en una 2030 que es la dina stp plus 20 20 30 una caña que pesa poquito para un curricán un curricán costero viene con portacarrete extra fuerte para los carretes de curry su casquillo de castillo para nuestro tintero de cinturón viene con anillas normales de cerámica menos la punta la punta viene con un rodillo es decir lo que es una caña para disfrutar de las capturas de curricán porque es blandita voy a hacer una venta libra y está la caña en sí una caña que no es cara al primer precio ya la tenéis disponible entre www.tiendasardepesca.com y en nuestra tienda física ya es